Bueno, continuamos ahora hablando del ahorro Entonces, en el ahorro lo que vamos a tener que distinguir Bueno, el ahorro, ya sabéis que es la parte de la renta disponible que decidimos guardar para el futuro Entonces, ¿qué nos puede llevar a guardar ese dinero para el futuro y no disfrutarlo de forma inmediata a través del consumo? Bueno, pues tenemos que distinguir tres tipos de causas La primera causa es la subiedad futura Es decir, nunca se sabe lo que te puede acontecer en el futuro Entonces, las personas siempre, pues, ante esa inseguridad de que nos puede deparar el futuro, de gastos imprevistos o de situaciones muy imprevistas a las que tendremos que hacer frente Pues, del día a día, de la renta que disponemos solemos guardar una parte para esos acontecimientos futuros Es como cuando vosotros, pues, recibís mucha cantidad de dinero en Reyes y no te lo gastas todo el golpe, sino que lo ahorras, bueno, pues, pensando en los carnivales o en las ferias o comprarte ropa en las rebajas Es decir, tener esa seguridad de que en el futuro vas a poder hacer frente a esas situaciones específicas que se van a plantear La segunda causa que nos puede llevar al ahorro Pues, es el tener que hacer compras que suponen una gran cantidad de dinero Por ejemplo, cuando te vas a comprar un coche Bueno, un coche cuesta 10.000 euros como muy barato Aquellas personas que tienen renta suficiente y que están pensando en comprarse un coche lo que hacen es que van ahorrando poco a poco hasta que acumula una determinada cantidad que le permita al menos pues, pagar en parte lo que cuesta el coche a través del pago inicial que se suele hacer cuando adquieres una compra de gran volumen Finalmente, la tercera causa que mueve a las personas a ahorrar es con el fin de invertir ese dinero para obtener más renta bien sea a través de inversiones seguras como podría ser lo que se suele determinar ahorro como sería la contratación de determinados productos financieros sin riesgo o llevarlo a inversión que ya son productos financieros que van a considerar o que llevan a considerar riesgo como por ejemplo, podrías invertir en bolsa Lógicamente, este riesgo se asume o este renuncia al consumo inmediato se asume porque te va a permitir ganar más renta para el futuro por lo tanto, cuando hablemos del ahorro vamos a tener que tener presente que está condicionado por tres factores el primero es la cantidad de dinero del que disponemos la renta disponible las personas que tienen mayor renta disponible pues tienen mayor capacidad de ahorro pueden destinar más cantidad de dinero para ahorrar y las personas que tienen menos renta pues ahorran menos cantidad por lo tanto, si nosotros pensamos o sufrimos un aumento en nuestra renta pues ahorraremos más cantidad de dinero y si lo que tenemos es una pérdida en la renta disponible que tenemos pues lo que haremos será ahorrar menos cantidad la seguridad el segundo factor que nos puede llevar a ahorrar es la seguridad la posibilidad de que no pueda pasar algo en el futuro pues nos lleva siempre a tener o a intentar ahorrar una determinada cantidad de dinero para hacer efecto en la serie de los datos por ejemplo lo que nuevamente podemos poner el ejemplo de lo que está pasando con el coronavirus bueno pues mucha gente va ahorrando para situaciones imprevistas en su vida como pueden ser situaciones de desempleo tal y como está pasando ahora mismo con las regulaciones de empleo temporales y cierras de negocios que está habiendo de forma temporal por el decreto del gobierno entonces para tener seguridad en el futuro pues también a mayor seguridad que sintamos menor será la cantidad que ahorremos y a menor seguridad mayor será la cantidad que ahorremos el tercer tipo el tercer factor son los tipos de interés cuanto más me paguen a mi por mi dinero más dispuesto estaré yo a renunciar a un consumo inmediato y a destinar ese dinero al ahorro por lo tanto cuanto más me paguen por el dinero más voy a ganar más renta voy a obtener por lo tanto estaré dispuesto a ahorrar más cantidad ahora bien si el interés que me ofrecen es muy bajito o muy pequeño y la ganancia que voy a obtener es mínima pues eso desincentiva el que yo esté dispuesto a ahorrar y por lo tanto va a disminuir mi ahorro